El plenilunio Como de toda la isla de Tenerife De toda Canarias En definitiva, muchas actividades Como por ejemplo el campeonato Regional de razas caninas Que lo tenemos hoy aquí Con más de un centenar de perros y perras Que vienen a pasarlo bien a nuestra ciudad Espero que disfruten con plenilunio Y que lo pasen muy bien en el día de hoy Soy Juan Antonio López de Vergara Presidente de Mutu Tenerifeña Como un año más estamos también Apoyando y promocionando Plenilunio Precisamente porque entendemos Que es una de las actividades Que tiene la compañía La compañía no solo está para cubrir Los riesgos de todos nuestros asociados Y de todos nuestros mutualistas Sino también cumplir una labor social Que es retornar los beneficios De la propia compañía Al exterior, a nuestros vecinos Y además hacer una labor De recuperación No solo cultural Sino también histórica Y en eso estamos empeñados Por consiguiente Creo que este es nuestro lugar Nos sentimos muy felices Compartiendo con todos Este día Las calles empiezan a llenarse Y yo lo único que hago O puedo hacer ahora mismo Es animarles a que todos participen De la misma manera que ya Lo estamos haciendo nosotros Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video